hola buenas tardes saluditos a todos por acá llegó hubo ya del chance que tal hubo buenas tardes como te ha ido te miro muy triste de la madre a todas te cuenta algo más del mundo o decir algo así como estás hablando ahorita les gusta las personas verte con una actitud positiva contento alegre y pues tú sabes de los demás dios se encarga así que que nada te estorbe el gozo que nadie te robe la paz que nada de eso te haga estorbo disfruta este momento esta tarde muy especial que vas a tener aquí para compartir con las mamás del mundo así que saluditos a Evelyn ahí buenas tardes a todos saludos a don Pablo y a su Mari que gran sorpresa va la verdad no esperábamos esta gran sorpresa y quería preguntarles algo quien fue la que se encargó de hacer esto Belén, Blanca y yo ah entre las tres bueno pues quiero saludar acá a nuestro amigo Tony Rodríguez queremos saludar también a su esposa Nancy fíjense que me decía el hermano Tony Pablo yo quiero que haga algo especial como para un homenaje por el día de las madres allí en The Evelyn porque como usted sabe ellos le tienen mucho precio a usted la quieren como a una hija a la que qué dicha esa es que les quisiera decir porque ellos la están viendo desde cerca en una tele bien grande y quieren escucharla la verdad qué bien va que les caí bien dijo aquel y la verdad no me esperaba encontrar una familia como ellos va que me quisieran como una hija va y que Dios me los bendiga por todas las bendiciones que me han dado hermano Tony y hermana Nancy va porque ellos me han ayudado bastante y gracias a que Dios los bendiga y los guarde donde quiera que estén usted conoce a Nancy va ya 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 los cogí ya los cogí como se llama morenita o blanquita no blanquita 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 pero no blanquita que está aquí así que blanquita esta fiesta me decía él es para ustedes quizás no es una gran fiesta pero es como un honor a las mamás y ustedes como ya son mamás pues acá antes de irme yo vine temprano acá pero les dije miren aquí les voy a dejar 100 quetzales compresen unas vejiguitas unos globos una cartulina y hagan algo ahí muy especial porque bueno pues se quedaron así como como dicen va en la luna bueno y este que y pues me imagino que igual Hugo también se quedó ahí como ven y aquí que pasará muy bien pues la verdad le quiero agradecer a mi hermano Tony él fue el que mandó a celebrar el día de la madre a ella más muy agradecido con él y que Dios lo bendiga y que le deseo todo lo mejor igual no solo a él sino que a todas esas lindas personas que nos han apoyado con todas esas ayudas que nos han dado que ha sido una gran bendición para nuestras vidas muy agradecidos con ellos y que Dios me los bendiga y pues feliz día de la madre a todas bueno feliz día a las mamás del mundo con Betón Misa vengan para acá ellos vinieron a trabajar hoy y son parte de esta fiesta queremos compartir con ellos ahí a petición de hermano Tony Rodríguez así que Misa yo miro que están un poquito urañito porque dirán ahí dice día de las madres y nosotros no somos mamás ah pues sí nos da algo de pena de venir aquí nosotros porque es para las mamás que opina usted don Betón así es a mí me da pena también porque pues el día de las mamás a nosotros falta para el día del padre ajá pero al día nos falta un par de día ¿quiere celebración también? ajá eso no se tiene que quedar en vano lo que pasa don Betón que será que piensa usted usted lo dijo en una ocasión que para el día del padre ninguno no se acuerda de los papás que será no es verdad porque el día de las madres miren a las 4 de la mañana ya andaban las bombas pum metralladoras por todos lados picheles unas ¿cómo se llama? tortas unos panones así y el día el padre nada como si no se acordaran de uno eso no existiera jajaja jajaja eso ya está tirando ah jajaja no sé pero como dijo don Pablo no se acuerdan de uno Hugo está haciendo como dijo mi suegra una vez empezó a tirar como dijo él a lo loco a lo loco hombre pase adelante venga a sentarse siéntate en misa y Chane se fue se fue ay le han dicho que pasara estaba contento que llegó Chane vamos a invitarlo pues fíjense que por acá tenemos vasos platos pero comida no hay jajaja entonces felicidades a la mamá del mundo del jabalí también muchas gracias y como dicen los patos aquí en Guatemala mamazota ay 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 digo mamá mamá usted es bueno para los piropos un poquito pero que no puedo siente no porque no se le va a quedar en la ponte tiene miedo mi mamá oiga tiene miedo la Mari no Mari no dice nada no ve la Mari no dice nada es más tarde así que entonces bienvenidos y bueno el día de las madres es el 10 de mayo aquí en Guatemala ya pasó pero todavía estamos en el mes de mayo así que bueno yo pienso que todos todos los días es muy bonito si se puede va a celebrar algo pues que bueno y gracias hermano Tony gracias hermana Nancy por pues por celebrarlo no porque yo también estoy aquí bueno les voy a decir algo él dijo a mí me gustaría que en la fiestecita este todos los días ahí me dijo doña Maribel Sara y las otras personas de a su mamá pero lastimosamente su mamá iba de salida con la Belén sí salí y dije ay me puse triste no van a estar doña Maribel no está anda por Patulú si no estoy mal Sarita está ahí está cuidando a Juan David le dijimos que viniera pero no no quiso está cansada quizás verdad y de hecho también no es mamá tal vez por eso se sintió mal diría no voy porque no soy mamá pero aquí habemos mamás y papás vamos a ver entonces pues la pregunta es qué significa todo eso que no hay comida qué vamos a comer vamos a hacer una pregunta como el día las madres hacen juegos dinámicas concursos las dos van a concursar hoy yo tengo ganas yo tengo ganas vamos a ver primero a Evelyn qué piensa usted que vamos a comer si si no hay no hay nada mire pues la ganadora ¿qué hacemos Mari? le regalamos 50 quetzales a la ganadora jajaja está bueno vamos a ir vamos a trabajar en la blanca la gente está buena bueno hagamos una cosa mejor para que se motiven más la que gane sobre lo que trajimos para compartir acá de parte de hermano Tony Rodríguez la que gane si ninguna gana pues lastima el premio le vamos a regalar automáticamente 100 quetzales bye bye ¿qué opina Humberto? y si no lo gana ahí lo ganamos nosotros lo ganamos nosotros lo ganamos nosotros no porque solo para las mamás pero como estamos siempre en la reunión ¿ya se dio cuenta de algo Mari ¿ya se dieron cuenta de algo? no Don Betón no quería platicar pero donde pero donde escuchó que va a haber un concurso por 100 quetzales si no ganan allá tienen que estar para acá así lo queríamos ver miren un platicador ¿eh? Don Betón que no tienen que poner la cámara solo para allá no ganan allá yo te estoy tirando en directo ahí no estamos en la reunión pues así ¿cuál es el tiempo compañero? pues todavía hacen más para allá si pues aquí tienen que estar ustedes también y tú veníte para acá no sos mamá pero como aquí no solo mamás hay hay niños a mamacita a ella le dicen pero mamacita no mamá pues ya un Betón entonces quiere participar usted claro que sí pues usted ya sabe ya le dije yo que es no me dijo nada así pero ahora no me dijo nada ya vieron que un ratito lo pongo enojado yo adivinando adivinando puedo decir yo va pues ni me ha acercado a tu carro tampoco es que yo no traigo nada en el carro eso lo van a traer ya ve ya ve ya blanquito se queda pero que será que empiecen pues ahí está chau chau